Y molado en el calvano, el monstruoso amor por mí. Todo preso de pecado, sucios pecados, encima el hielo. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo. Fue por el autor de mi amado, mi amado Padre. Quiero salvarme. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me reviste. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me reviste. Sangre que me reviste. Sangre que me reviste. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Ensofrió nuestras dolencias. Y fue herido por nuestra Redentor. Sangre que me reviste, la sangre de Jesús. Agresado y afligido. Hasta la muerte Tu avión, tu voz Te sufro hasta el pesebre Te empecé a viajar de calvario Y de calvario a mí Te sufro hasta el pesebre Te empecé a viajar de calvario Y de calvario a mí Y de calvario a mí Dale que me da la paz Sambre que me purifica Sambre que me repite Jesús, la sangre La sangre de Jesús Sambre que me da la paz Sambre que me purifica Sambre que me repite Preciosa sangre La sangre de Jesús Él sufrió Él sufrió Él sufrió Te invirtió Más angustiado Más angustiado del pesebre al calvario, y del calvario a mí. De su torna está el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me fortifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre. Pesas sangre que me redime, a todos la que me redime, preciosa sangre. Más que redime, preciosa sangre que me redime, preciosa sangre de Jesús. Pesas sangre, preciosa sangre que me redime, preciosa sangre. Sangre que me revives, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revives, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revives, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Por lo cual, Señor, hemos sido, Señor, aleluya, lavados, lavados cada uno, Señor, los que estamos aquí.